Yo, where you at? Yo, I'm at this thing I got invited Yo, cual es el chisme? Póndame la pista Póndame la pista Y solo hablo de eso Bienvenido a Miami Cómo se siente, maldita bebé Solo me oye y nunca me ve Solo me vende lo que tú no crees Si quieres te presto mi forma de ser Todo muy angelico, no nada psicodélico Estamos de show, ajá, keep a love De todo me sirve, sufre, impercibes La vida entera pasa a goza era Tamo andando por el I-95 Tamo a ti quemando Tamo bronzando Tично Timo Tengo 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 Noche forever, como todo un chavo Whatever, todo en el lado todo De lo nuevo el lógico, todo en el lado de ti Como un flamingo a la de si En el que tuyo la de mi vis Sentirme todo en el tuyo, mi cuerpo a la punta de mi Tama en un balcón de mi amigo 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 Welcome to Miami Welcome to Miami Onde está el barrio Homo hay aliado Jugarino a Tari Que tu crees que es un amigo solo a besa Welcome to Miami Welcome to Miami Onde está el barrio Homo hay aliado Jugarino a Tari Que tu crees que es un amigo solo a besa Welcome to Miami Wait, how much is I gonna help me Welcome to Miami Y un barrio a Miami Check for every cash we have Y un barrio a Miami